Desde San Luis Potosí, México, César Hernández, DJ DJ César Hernández ¿Qué más? Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprende Y pienses que te quiera más que a nadie Entonces me daré la media vuelta Y miré como el sol cuando muera la tarde Entonces me daré la media vuelta Y miré como el sol cuando muera la tarde DJ César Hernández Comprende Y pienses que te quiera más que a nadie Entonces me daré la media vuelta Y miré como el sol cuando muera la tarde Entonces me daré la media vuelta Y miré como el sol cuando muera la tarde Y miré como el sol cuando muera la tarde ¡Gracias!